Música Yo con la coca no digo ni lo pa' dudar Sin esa bola está fuera del lugar Yo con la coca no digo ni lo pa' dudar Ina, esa vecina mía que me quiere y me cuida El otro día se puso a llorar porque supo Por gente de la esquina que algo me sucedía Que algo me estaba causando mal Que es ingresado, que es incomunicado Me habían complicado algunos hilos de saco Esa inseguridad vaya que inventiva Como imaginan para decir mentiras Yo no sé por qué El sabor está fuera del lugar Ina, esa vecina mía que me cuida Yo con la coca no digo ni lo pa' dudar Yo con la coca no digo ni lo pa' dudar Yo con la coca no digo ni lo pa' dudar Yo pongo en todo una medida Despreocúpate Ina, que nada a mí me pasa Esa yo estoy feliz En mi salsa, y aquellos de la esquina Son gente que me estima Y entre comillas se preocupan por mi vida Y llegan las espinas y me sacan de las rosas Las más hermosas que te encuentran Al borde del camino, el cual no me destruyó Así que déjame ya tranquilo, ¿por qué? Y esa bola está fuera del lugar Y na' que va Yo con la coca no digo ni pa' jugar Ni pa' jugar Y esa bola está fuera del lugar De Chambayá Yo con la coca no digo ni pa' jugar Y na' yo sé que al final Es difícil comprender Que después de tanto hablar No tenga nada que ver esos comentarios Y la bola está fuera del lugar Y tus fórmulas a diario Yo con la coca no digo ni pa' jugar Mira, oye, la bebida no te mandes Ay, mira, a ver cómo la ligan Si me han venido el Fernández Tú te equivocaste, y na' Camina 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 Carta de mambo Sabó Dine yo no tengo nada que ver Dine yo no tengo nada que ver Con la coca fina Nada que ver Dine yo no tengo nada que ver Con la coca fina Nada que ver Dine estás un poco oscuras Si quieres te doy la luz Y te aseguro si lo dudas que yo Nada que ver con HLU Dine yo no tengo nada que ver Con eso tú Con la coca fina Nada que ver No tengo nada que ver Ni con merca ni con coca Con lo que tengo que ver Yo mamita es con las locas Te digo Con la loca que es con coca Soca Soca El detalle De la peligrosidad Me trae la lengua en la calle Si te paras en la acera O paseas por la esquina Es un peligro en el barrio El comentario de Ina Ten cuidado que la calle está peligrosa No puedo decirte otra cosa Ten cuidado que la calle está peligrosa Peligrosa por su lengua Ten cuidado que la calle está peligrosa Esta que viene y se suelta Te digo Que la calle está peligrosa